Este lunes, en el informe, denuncias de corrupción, actos dolosos alegadamente cometidos por funcionarios públicos que solo son condenados por la sociedad. Un escándalo desplaza al otro, mientras que todo se estanca con archivos que no permiten desvelar la culpabilidad o no de los denunciados. Parecería que el país tiene una escuela nacional para corruptos. Su alegada fortuna apunta a un enriquecimiento injustificado que investigan las autoridades. Vea la totalidad de los bienes identificados a Félix Bautista y quiénes son sus socios. Además, a casi un año de su desaparición en un destacamento policial, el caso de Randy Vizcaíno sigue sin ser resuelto. Es la policía que tiene que explicar a dónde fue a parar Randy Vizcaíno. ¿Qué revela el informe elaborado por la uniformada y qué han hecho las autoridades del Ministerio Público? No se lo pierde este lunes a las 9 de la noche. En el informe con Alicia Ortega, por Color Visión, siempre con lo mejor.